Historias de maravillas y muchas se han convertido en leyendas. Efectivamente, cualquier día del año es bueno. Un ejemplo, ¿os suena la calle Desengaño o la de las Tres Cruces? Interesante, ¿no? Bueno, pues de estos nombres han salido muchas leyendas y de esto sabe muchísimo la tiktoker Natalia Núñez. David ha estado con ella para que le contara alguna de las leyendas más curiosas y los secretos que se esconden tras estos curiosos nombres de algunas de nuestras calles de la ciudad. Hola, Natalia. Hola, David. Hoy vamos a descubrir el Madrid más misterioso. Así es, historias truculentas tengo yo hoy para ti, ¿eh? Tienes mucho que contarme. Muchísimo. ¿Vamos? Venga, vamos. Bueno, David, te he traído a la calle de la amargura. Pues empezamos bien. Si hoy nos fijamos en la placa, el nombre realmente es del 7 de julio, pero en antaño se conoció como la calle de la amargura porque algunos dicen que había por aquí unas hierbas como muy amargas. Otro nos habla de un acontecimiento bélico que muchos madrileños tuvieron que salir a defender y apoyar al rey Alfonso XI. Y bueno, pues en ese momento muchas mujeres lloraban, ¿no?, de ver partir a sus hombres. Desconsoladamente, amargamente. Amargamente. De hecho, pasó el arzobispo de Toledo, que era quien mandó la expedición, dijo, esto es el sitio de la amargura, ¿no? Y luego, quizá lo más importante es que este trayecto por el que nosotros ahora estamos recorriendo era el último paseillo que hacían los reos antes de morir ejecutados hacia donde nos dirigimos, hacia la Plaza Mayor. La Plaza Mayor. Estamos atravesando el callejón del infierno. La verdad que da un poco de miedo tan oscuro, Natalia. El nombre viene porque, mira, verás, en la Plaza Mayor hubo hasta tres feroces incendios. Pues en el segundo de ellos, en 1672, tales eran las llamaradas que salían hacia la calle Mayor que los vecinos decían que esto era el mismísimo aderno. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El infierno! Natalia, ¿por qué me has traído a la calle del Bonetillo? Porque también tiene una historia muy curiosa. Cuéntame. Resulta que aquí vivía un clérigo llamado Juan Enrique, que digamos que tenía ahí una vida un poquito distraída, le solían ver más en las tabernas que en las iglesias, y el clérigo Espinosa, que estaba ya pues un poquito harto, le quería dar un buen escarmiento, fingir su propia muerte. Él vino una noche que venía así un poco tarde, de repente ve una comitiva fúnebre con unas antorchas, ¿qué está pasando aquí? Y los vecinos le dicen, venimos a dar el último adiós a Juan Enrique. Y dice, pues esto no puede ser, si Juan Enrique soy yo, y estoy aquí vivito y coleando. Bueno, pues él le da un ataque de ansiedad, se va a la iglesia, ve su propia acta de defunción, porque lo habían hecho todo. Y el caso es que, bueno, él le da un parraque, empieza a confesar todo lo que había hecho, y finalmente, bueno, estuvo en la cárcel, aprendió bien la lección, y bueno, un poco como escarmiento, los vecinos colocaron ese monetillo en la puerta de su casa. De ahí el nombre. Bueno, la lección la aprendió, ¿no? Desde luego que sí la aprendió. Hay que ver, Natalia, la de leyendas que esconden las calles de Madrid. Esto es inabarcable. ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!